Bueno, hoy tenemos otra rutina de pierna con énfasis. Estamos haciendo más frecuencia con pierna para subirlo en esta temporada, en esta periodización de masa. Las piernas están un poco atrasadas respecto a la espalda y al tronco superior, entonces vamos a enfatizar pierna. Hoy en la rutina antigua me tocaba espalda y hombro, entonces lo que hacemos es, pues hoy es pierna, pero incluimos peso muerto, glúteos y bíceps femoral con un compuesto de cuádriceps, puede ser la smith, la jaca, todavía no he terminado. Entonces vamos a calentar 10 minutos con la bicicleta y hacemos unos calentamientos con tijera o búlgara antes de entrar en acción. Bueno, mientras que vamos aquí pedaleando un ratico, vamos exponiendo como la teoría de este periodo de ball kick. Para subir, estamos subiendo con un gramo, gramo, punto 2 de proteína por libra de peso corporal. Entonces en mi caso son más o menos 240 gramos de proteína neto. Y eso traduce a libra y media de carne diario, más 6 huevos, las claras, ¿no? 6 claras y una yema. Entonces esa es la proteína aproximadamente. Carbohidratos, aproximadamente de 400 a 500 gramos neto. Teniendo en cuenta que 100 gramos de arroz tiene 28 gramos netos de carbohidrato, más o menos la tercera parte, poco menos. Entonces podemos calcular 1.3, 1.4 kilos en crudo de arroz. Y bueno, si comes algún otro carbohidrato, pues le va restando a eso. Yo como pan, como arepa, como papa, no mucho porque eso reduce, o sea, se necesita más volumen. Y el truco en esto es comer cosas que son densas, que no ocupen tanto campo. No como en el corte, que uno quiere llenarse con poca caloría. Aquí uno quiere densificar con muchísima caloría. El secreto del bulking para no engordar es reducir la grasa en la dieta. Entonces, carbohidrato alto, proteína lo suficiente y grasa, pues a lo mínimo. Yo lo mantengo entre 40 y 60 gramos netos de grasa al día. Entonces, ese es el secreto. Lo otro es levantar lo más peso que pueda para repeticiones. Entonces, volumen y peso, volumen y peso, entre 5 repeticiones, 12 repeticiones, ejercicios compuestos, selección de ejercicios muy importante. Hoy vamos a hacer peso muerto, peso muerto y sentadillas en la Smith o en la Hacker. Eso es lo básico, pero procurando siempre subir en fuerza. Para tamaño corporal es importante fuerza. Usted tiene que subir los parámetros de fuerza. Si hacía dos discos con tres bancos, tienes que buscar cómo subirlos a tres. El que hace cuatro discos siempre va a ser más fuerte y más grande que el que hace dos. Entonces, el tamaño sí está relacionado directamente con la fuerza. Que no te diga lo contrario. Hay algunas personas, hay algunos campeones que han podido lograr físicos de Mister Olympia sin ser strongman ni powerlifters. Es cierto, pero por lo general, todos han tenido una fase de levantamiento de mucho peso. Inclusive Jay Cutler, que se ufanaba a entrenar liviano. Liviano, cuatro discos en el inclinado. Hacía peso muerto con 6, 7 discos. Que no nos digamos mentiras, cinco discos en la sentadilla. Eso es lo liviano, eso es con peso. Entonces, toda esa gente entrenaba pesado. Y si uno quiere máximo tamaño, pues hay que procurar, no se engañen. Mírense bien al espejo y análisis en el corazón. ¿Usted cree que va a llegar al tamaño de un Mister Olympia entrenando como está entrenando actualmente? No, ¿verdad? Tienes que subir, tienes que subir bastante. Y la masa no solo viene por el ejercicio que se hace, viene por la comida que se ingesta. Sincronizaciónizaciónización 뽑� Y el nervio de este 방송ales presente dice actualmente en la sentadilla. Más shield changing a la información en la sentadilla. Más saltando más puerta. Más dela. Más deshidratar. Más deshidratar. Más trade siempre unos falta. En tu mola miles de gases. Más tiempo aleatrim humano pasa. Gracias por ver el video. Bueno, hacía días que no hacía ese peso muerto. Me siento muy fuerte, pero medio pues con caución, ¿no? Fue un reto hacer las cuatro repeticiones con cuatro discos. He hecho con más, he hecho más repeticiones, pero hay que ir suave, hay que ir suave. Por hacer una repetición más de inicio, después se jode todo el bloque de periodización y no, no. Hay que siempre guardar fuerzas. En el power, nunca se lleva el fallo. Como, dale otro ya que no puedes más. No, es todo lo contrario. Tienes que guardar fuerzas. Tienes que sentir que estás sobrado. Te guardas y a la próxima más fácil. Todo está acá. O no todo, pues también es físico, ¿sí? Pero gran parte es el sistema nervioso central. Tienes que acostumbrarlo a siempre ganar y nunca fallar. Entonces, eso es lo que estamos ahí haciendo hoy con el peso muerto. Ahí, lo dejamos. Ahí fue esa serie y ya. Calentamos con uno, dos, tres y cuatro repeticiones con cuatro discos y ya. Entonces, nos vamos para la sentadilla Smith y hacer la rutina de pierna ahora sí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! pese a la smith nunca había intentado en esta maquina excelente, el ángulo perfecto se me bombeo un poquito la espalda baja quede como que, ya quede tieso ya no puedo hacer mas compuesto ya no puedo hacer mas sentadillas ni prensa ni nada de eso estoy completamente bombeado le metí los pesos hoy estoy contento con el peso muerto ¡eh! hacía meses que no le metía y fácil Fácil No me aguanto a la próxima Venir a hacer más repeticiones Con esos cuatro discos Yo sé que los arranco más rápido Más de una ¿Qué sigue? Vamos a hacer un circuito de máquinas para piernas Para terminar Busqué todavía media hora Para agregarle un poco de volumen Más trabajo a la pierna Que es lo que necesitamos subir más En este semestre Más trabajo a la pierna Más trabajo a la pierna ¡Gracias! 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 ¡Ya todo por hoy! ¡Completamente exhaustos! ¡Terminamos con tres series, ISO, Prensa! No pensaba hacerlo, pero está desgupado. Es una excelente máquina, un tremendo ejercicio. No se requiere tanto peso para efectivizar el trabajo sobre el músculo. Hicimos tres series a cada lado de 15 con 80, 97 libras, poquito peso. Pero concentrando toda la fuerza sobre el músculo, sintiendo el estiramiento, la contracción y ya. Tengo ganas de dormir. Quedé completamente cansado. El peso muerto, no hay que subestimar el esfuerzo del peso muerto. En el momento, pues, se tiene mucha fuerza y uno siente que va a seguir con toda esa fuerza, pero la verdad es que come toda la pila. El peso muerto es el ejercicio que tal vez más consume energía en bruto en el cuerpo. Como de todos estos ejercicios, pues, de fisiculturismo, es como el número uno en desgaste. Y supuestamente el que menos recompensa, pero eso es mentira. Eso es mentira. El peso muerto es tal vez el ejercicio más eficaz para crear fuerza en el cuerpo. Y traslada esa fuerza a casi todos los demás levantamientos. Usted levantar una mancuerna de 100 libras, eso no le parece nada. 120 libras. Yo he levantado mancuerna de 200 libras. No me parecen tan... Pues, son pesadísimas, pero se puede. Después se va a hacer un peso muerto de 450, 470. Hoy le metimos 405 libras, porque fue la primera vez en un mesis que lo hacíamos. Y no queremos arriesgarnos a una lesión, hay muchas cosas que pueden pasar. Siempre hay que estar muy precavido. Bueno, en fin. En todo caso, en resumen, un tremendo entrenamiento. Me voy a dar unas vacaciones y una semana. Me voy para la finca esta tarde, para el Bichada, en los llanos orientales de Colombia. Allá, pues, no voy a hacer pesas. Allá descanso. Llevo todo el año no he descansado. O sea, llevo casi un año prácticamente sin parar más de dos o tres días. Entonces, esto es un... No, miento. En febrero fui al Bichada también y descansé cinco días. No es una semana completa, son cinco días. Realmente cuatro días y cinco noches. Y es un descanso bien merecido. Entonces, este va a ser el último video que subo por un ratico. Gracias por acompañarme. Darle el subscribe. No se le olvide de pegarle al botón del subscribe. Y de un comentario. Nos vemos. Que Dios me los bendiga a todos. Hasta la próxima.